Hoy hemos tenido la oportunidad y la suerte de tener un debate político con militantes de Izquierda Unida de toda la provincia, con dirigentes locales de todas las asambleas, con los alcaldes, con concejales de Izquierda Unida, con compañeros y compañeras que tienen también responsabilidad institucional en el Parlamento de Andalucía y en otro ámbito, como la Diputación Provincial, que como sabéis también estamos cogobernando. Hoy hemos tenido la oportunidad de tener ese debate con el secretario y el responsable de organización de Izquierda Unida a nivel andaluz, con Tony Valero y con Alberto Garzón, que ha estado escuchando a la militancia de Izquierda Unida en Córdoba, de cuáles son, dentro de ese debate que estamos haciendo de habilidades, fortalezas, de amenazas y de oportunidades que tiene Izquierda Unida para la nueva etapa y para los nuevos retos, pues ver cómo en Córdoba estamos haciendo ese trabajo que se nos ha encargado desde la Dirección Federal. Ha sido un debate muy rico, la verdad es que salimos muy contentos de la ilusión que siguen teniendo los militantes de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba en seguir realizando su trabajo en la calle, en el conflicto social y también en las instituciones y de cómo Córdoba, por supuesto, va a aportar a que la Dirección Federal de Izquierda Unida salga reforzada de este proceso y que los nuevos procesos que salgan a partir de este debate que tengamos, pues Córdoba va a estar al frente junto con Alberto de todas las decisiones que se vayan tomando colectivamente. Ya os dejo con Toni, con el responsable de la Organización de Andalucía y termino, bueno, pues una vez más agradeciendo que estéis. En Andalucía estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en los últimos días, en las últimas semanas. Estamos en un proceso de debate amplio, profundo con la gente y lo estamos haciendo, afortunadamente, contando en primera línea con Alberto Garzón. Alberto Garzón es el diputado de la izquierda andaluza y es, además, un dirigente extraordinariamente querido por la base, que la base quiere escuchar y también hay que decir, y Alberto quería venir a escuchar a la base andalucía. Por lo tanto, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Estuvimos el otro día, el miércoles, en Cádiz, hoy estamos en Córdoba, seguiremos recorriendo provincias, debatiendo una propuesta que tiene que ser enriquecida, tanto por lo que nos pueda venir de boca de Alberto y otros dirigentes, como por supuesto por lo que pueda decir la base. Por lo tanto, estamos contentos con lo que hemos hecho en Córdoba y con lo que vamos a seguir haciendo. Y esto se está haciendo en un contexto también de movilización social. Lo estamos haciendo a una semana del 28F, que no va a ser cualquier 28F. Estamos hablando de un contexto estatal en el cual se pretende confederalizar el norte y regionalizar el sur. Y es fundamental la voz de Andalucía en este debate. Pero no la voz de Andalucía que está llevando Susana Díaz, una voz tergiversada, una voz movida por los intereses de su partido y, concretamente, por los intereses de esta persona frente a Pedro Sánchez. De ahí que hayamos denunciado la protección de convocatoria de ese pleno extraordinario en Andalucía para hablar de ella frente a Pedro Sánchez y no en este caso, como nosotros creemos que se tiene que hacer, para hablar del papel de Andalucía en la nueva confección del organigrama territorial de este país, que creemos tiene que ser federal y solidario. Por lo tanto, el 28F va a ser un gran hito movilizado en Andalucía, donde la izquierda va a poner a Andalucía en el debate estatal para reivindicar una autonomía plena que lleve, que conduzca a un Estado federal y, para eso, cómo no, es fundamental el papel de Córdoba, por eso hemos venido hoy aquí, el papel de la izquierda andaluza, que ya sabemos que va a llenar autobuses y autobuses desde el último rincón de Andalucía y, por tanto, también para lo cual vamos a contar con Alberto Garzón en este acto en Córdoba el próximo 28 de febrero. Sin más que añadir, dejo la palabra al compañero. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros y vosotras estar aquí en este punto informativo. Además de responder vuestras preguntas, lo que sí que me gustaría sería manifestaros nuestra satisfacción por el hecho de que, finalmente, ayer, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Sánchez, haya aceptado nuestra propuesta de reunión a cuatro, una propuesta de reunión a cuatro que hicimos desde Izquierda Unida a Unidad Popular y que creemos que es coherente con nuestro postulado de intentar construir y explorar todas las posibilidades de un gobierno progresista que sustituya al gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años que nos ha estado machacando en recortes sociales, en educación, en sanidad, en pensiones, pero que también está profundamente inundado de corrupción y que necesitamos claramente que nuestro país cuente con un futuro esperanzador. Y para eso, para explorar esa posibilidad, propusimos la reunión a cuatro, una reunión en la que participaría y participará Partido Socialista, Podemos, Compromiso e Izquierda Unida a Unidad Popular. Creemos que es una buena noticia, una buena noticia que los cuatro formaciones vayamos a sentarnos en esa mesa, que desde luego después de 60 días después de las elecciones hayamos sido nosotros los que hayamos puesto en una mesa a poder hablar a Partido Socialista y Podemos. Creemos que de todas formas lo importante es que es una buena noticia porque vamos a poder hablar de lo concreto y de los problemas de la gente. Al mismo tiempo, tenemos que deciros que estamos consensuando las fechas y la metodología de esa reunión que a lo largo del día de hoy tendremos ya definitivamente la ubicación y la fecha específica y con el horario informaremos naturalmente, pero que al mismo tiempo diríamos que es muy probable que esta reunión tenga lugar el próximo lunes. El próximo lunes sería probablemente en estos momentos la cita en la que tendría lugar la reunión a cuatro entre Partido Socialista, Podemos, Compromiso e Izquierda Unida a Unidad Popular. Una reunión en la que creemos que se debe hablar de todo, de todo lo posible, sin poner vetos, sin poner cortapisas, que cada organización exprese lo que le parezca oportuno que necesita nuestro país y que a partir de ahí se pueda iniciar una conversación y un diálogo que permita acercar posiciones. Desde luego la posición de Izquierda Unida a Unidad Popular sigue siendo la misma, programa, 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 porque creemos que no es tiempo de ministerios, creemos que no es tiempo de nombres y apellidos, sino que es tiempo de hablar de los problemas de la gente. Los problemas de la gente son los desahucios, la miseria, la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, de todo eso necesitamos ofrecer una respuesta que se hace con políticas y esas políticas solo podrán ponerse en marcha si hay un acuerdo entre las fuerzas progresistas. Eso es lo que queremos generar, que esta reunión, que tendrá lugar probablemente el lunes, sirva para que las cuatro fuerzas podamos explorar las vías para que nuestro país cuente con un gobierno progresista que empiece a hacer las cosas de una manera totalmente diferente a las que ha hecho el Partido Popular durante estos cuatro últimos años. En todo caso, a lo largo del día de hoy informaremos a los medios de comunicación de la fecha consensuada y de la metodología de la reunión, que esperemos sea lo más cordial posible y además al mismo tiempo lo más flexible para permitir y garantizar que todas las fuerzas políticas están suficientemente cómodas y desde luego con buena disposición a trabajar y a explorar estas vías de acuerdo.